Para eso te eliges en la voz del pueblo, y eso es lo que hay que estar considerando cuando tenemos la oportunidad de buscar nuevamente para Mazatlán a través del voto quien pueda representarnos. Yo quiero decirles que mi compromiso es hacer una reestructuración urbana de Mazatlán que estrictamente necesaria, también es de suma importancia y me parece que es una acción que debería ser emergente, no solamente por el crecimiento sostenido que ha tenido Mazatlán sino porque también para poder ser foro de desarrollo y atractivo de inversión es necesario que quienes volteen a ver a Mazatlán vean un crecimiento ordenado vean un crecimiento sano de Mazatlán y que luego entonces Mazatlán a través de su preestructura que nace primero de su apertura urbana pueda también ser generador del interés de que puedan invertir aquí no solamente la hotelería, la alternativa turista, también puede ser la empresarial en donde venga la industria y se establezca porque tengamos una estructura para hacerles que sea generador del interés de 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 que sea generador del interés Gracias.